El próximo 15 de septiembre se va a llevar a cabo por parte de la Lotería Nacional el sorteo número 248. Incluye varios premios, así lo ha anunciado el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy nos encontramos en el que será el más especial. Este palco en el Estadio Azteca con valor de 20 millones de pesos y que hoy vamos a conocerlo. Ubicado en una de las zonas más exclusivas del Estadio Azteca se encuentra el ya famoso palco A37. Este lugar cobró relevancia en los últimos meses al ser uno de los premios más ansiados por muchos y que será rifado por la Lotería Nacional este 15 de septiembre. 24 Morelos tuvo acceso exclusivo a este palco al A37. Está valuado en 20 millones de pesos, cuenta con 20 asientos plegables en color azul, tiene una pequeña barra, una cocineta, un baño, además de estacionamiento para cuatro vehículos. Para llegar a él se accesa por el túnel 17, mismo que lleva el nombre de una de las grandes figuras del Club América, Luis Roberto Alves, Sague. Este palco fue adquirido en 1984 por funcionarios de pronósticos deportivos y ahora forma parte de los 22 premios del sorteo número 248 de la Lotería Nacional. Los cachitos de la Lotería ya se venden en puestos de revista y otros puntos. Cada uno cuesta 250 pesos y entre ellos se encontrará el boleto ganador de este premio especial. El palco A37 del Coloso de Santa Ursula. ¿Y tú, ya compraste tu cachito? ¿Y tú, ya compraste tu cachito?